No hay bella melodía en que no surgas tú Ni yo quiero escucharla si no la escuchas tú Es que vienes competido en bandera de mi amor Ya nada me ergonzera si no estás todavía Ya nada me ergonzera de dos Flavio De los son en las estrellas De los son en las estrellas Amado mío esto Gracias Me gusta mucho 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 Gracias.